Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presenta Jolistli, Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Jolistli, Vida, Conocimiento, Sabiduría. Iniciamos. Hola, mi nombre es Jesús Rodríguez, soy coordinador del Centro de Estudios de Jazz, entidad de la Universidad Veracruzana que está a cargo de las actividades de educación, difusión e investigación alrededor del jazz. Y bueno, quiero invitarles a algunas actividades que vamos a tener en las próximas fechas. Lo inmediato sería el concierto del 12 de marzo que se llevará a cabo en la Casa del Lago, que bueno, es parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, a través de este concierto buscamos visibilizar pues todas las problemáticas o todos los desafíos que todavía hay alrededor de este tema. Y vamos a contar con la participación de Ana Pau Reyes, ella es una cantante egresada de la Licenciatura en Estudios de Jazz que ofertamos, y va a presentar un concierto que va a consistir en composiciones suyas basadas en historias de mujeres migrantes centroamericanas que viajan en el Tren La Bestia hacia los Estados Unidos. Esto se va a llevar a cabo también con algunas gráficas visuales. Entonces, bueno, va a ser algo bastante interesante para que lo puedan escuchar, la forma en cómo Ana Pau va a comunicar a través de la música, a través del jazz, todas estas historias. También vamos a tener la participación del sexteto Mujeres en el Jazz, que está liderado por Victoria Bayote. Ella es actualmente estudiante de la Licenciatura en Estudios de Jazz, y va a presentar un repertorio en el que va también a tocar composiciones de esa autoría, y también por temas compuestos por mujeres jazzistas, y bueno, que destacan por su versatilidad y por toda también la vanguardia que hay en ellas. Después quisiera invitarles al concierto de Primavera, que este concierto es especial porque es una primera vinculación entre nuestro centro, el Centro de Estudios de Jazz o Jazz Sub, como es comúnmente conocido, y la Dirección General de Investigaciones UV. Este concierto se va a llevar a cabo el 21 de marzo a las 17 horas, y vamos a contar con la participación de Jazz Sub Band. Jazz Sub Band es un grupo conformado por estudiantes de la licenciatura, en el cual, bueno, pues, alguno de nuestros profesores está a cargo, y en el cual se exploran, pues, distintas estilos, épocas y tendencias en torno al jazz. En esta ocasión, el grupo está dirigido por Daniel Garzón, el profesor Daniel Garzón está explorando las posibilidades alrededor de la música del gran compositor Thelonius Monk, que es uno de los pianistas emblemáticos de la historia del jazz. Y bueno, la propuesta gira alrededor de explorar estas composiciones que forman parte del repertorio estándar del jazz, pero con diversos ritmos y diversas tendencias estilísticas que surgen en Latinoamérica. Entonces, es un encuentro interesante. Y bueno, por último, también invitarles o comunicarles que próximamente vamos a tener el podcast Jazz Sessions, que está siendo producido por el Centro de Estudios de Jazz, y que va a estar en Radio V. Esto lo vamos a tener a partir del 30 de abril, que es el Día Internacional del Jazz. Entonces, también los invito a estar pendientes de esa fecha, porque vamos a tener un concierto en el Teatro JJ Herrera. Sobre el podcast, pues, vamos a tener un episodio cada 15 días, en el que vamos a estar abordando, pues, temas diversos alrededor del jazz, sobre sus principales exponentes, periodos, discografía, pues, puntos de encuentro con otras disciplinas, también va a ser algo importante para nosotros. Y bueno, pues, por ahí estaremos, como les mencionaba, cada 15 días. Y pues, sin mucho más, quisiera invitarlos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, próximamente en TikTok. Y bueno, pues, agradezco mucho el espacio. Gracias a la doctora Gladys Yáñez por la invitación. Y bueno, pues, de nuevo mi nombre es Jesús Rodríguez, y espero que estén muy bien. Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presentó Jolistli, Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación Por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad Jolistli Vida, Conocimiento, Sabiduría Jolistli